Hola, buenas noches a todos. Creo que ya estamos en directo. Saludos a todas las personas que se están conectando en vivo y también a las personas que lo van a ver en diferido. Me gustaría muchísimo saber quiénes están en línea, quiénes están conectando. Hoy tenemos un súper, súper invitado del cual vamos a aprender muchísimo y vamos a ver ya somos cuántas personas somos. Somos 10 personas, si no estoy mal, ¿quiénes nos saludan por ahí en el chat? Vamos calentando mientras vamos empezando y vamos llegando. Saludamos por aquí en el chat. Vale, vamos arrancando entonces. ¿Quiénes nos acompañan hoy? ¿Desde dónde? Vamos moviendo un poquito. Por acá tenemos a Cindy. Hola, Cindy, buenas noches. Joel, hola. Nos saluda desde Perú. ¿Qué más? Por aquí también tenemos a Leonardo desde Cali. Tenemos a Daniel desde Guatemala. Uf, buenísimo. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Adrián. Tenemos a Raúl desde Perú, fiel miembro de la comunidad. Cindy es de Medellín. Marcelo es de Argentina. ¿Qué más tenemos? Jessica es de Colombia. Buenísimo. Ya vamos calentando. Tenemos ya 10 personas conectadas. Por favor recuerden darle like al video y compartan en redes sociales. Vamos a ver si la tuvimos en récord de la vez pasada. En el like anterior llegamos a tener 77 personas conectadas. Vamos a ver si nos superamos. Y mientras las demás personas van llegando y van saludando, quisiera presentar el tema de hoy. Hoy el tema va a ser un poquito diferente a lo que normalmente tratamos en el canal y vamos a estar hablando de tips de diseño para desarrolladores. Vamos a estar hablando de este tema porque sé que a muchos nos cuesta. Personalmente a mí me cuesta. He tenido malas experiencias con esto. Ahorita les voy a contar una anécdota un poquito. Pero como obviamente no sé de este tema, he traído a un gran experto que es Wilmer Molina y lo tenemos por acá. Hola, Wilmer. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Pues nada, buenas noches. Buenas noches también a todos tus seguidores, a los que nos están viendo en este momento. Y pues nada, para mí es un placer que me hayas tenido en cuenta para este proyecto. No, no, no. Todo un gusto tenerte acá. Wilmer está al igual que ella está desde Medellín. Wilmer, pero entonces como para ir calentando un poquito el ambiente, cuéntanos un poquito quién es Wilmer Molina. Hablamos de tu preparación académica, qué has estudiado, formado, no formal. ¿Qué haces? ¿Qué experiencia tienes? ¿En qué trabajas hoy en día? Bueno, sí. Básicamente yo soy ingeniero en multimedia de la Universidad Militar, pues, acá en Bogotá. Bueno, yo estoy en Medellín viviendo actualmente, pero bueno, la universidad es en Bogotá. Yo, ese es pues como mi pregrado formalmente. Después de eso, pues, hice pues algunos cursos de pronto como orientados al tema de 3D que en su momento llegó a traerme. Estoy hablando más o menos del 2010, hace unos 10 años. Después de eso, pues, profesionalmente y pues incluso antes de terminar la carrera, empecé pues a interesarme mucho en el tema de web, de interactividad. Recuerdo que en ese momento el boom era Flash, hacía muchos proyectos en Flash. Pues, empecé como a experimentar con web, entendiendo que en la formación que yo tuve, pues, había como una combinación entre, pues, la parte, digamos, de diseño, bastante fuerte, pero también la parte de desarrollo. Entonces, como que esos skills me ayudaron a hacer como un poquito full stack, al menos en esta parte de desarrollo web, que fue en lo que me inicié. Empecé un poquito a profundizar, hice algunos cursos en la Universidad de Stanford, los cursos, digamos, que ellos ofrecen gratuitamente de interacción humano-computadora. Y, pues, lo demás ha sido como, pues, a partir de la experiencia laboralmente, pues, después de trabajar mucho en el tema de web, pues, me empecé a vincular con empresas de Estados Unidos. Ahí como que me empecé, más que el diseño formal o el diseño de interfaz, me empecé a interesar en el diseño de experiencia de usuario, que es un poquito, creo que, en lo que podemos estar hablando hoy. Bueno, pues, llevo, pues, 10 años trabajando en este tema y, pues, nada, o sea, digamos que parte de mi formación va que, pues, me gusta mucho el tema, entonces consumo mucho, pues, mucha literatura del tema, muchos blogs, libros, artículos, estoy como constantemente, digamos, actualizándome sobre el tema. Y, pues, ya, eso es básicamente. Actualmente estoy vinculado a una empresa de Estados Unidos, pues, en la cabeza del tema de diseño de interfaces y de diseño de experiencia de usuario. No, súper. Es curiosa esa combinación entre desarrollo y diseño, ¿no? Entre código y diseño. No es una combinación tan común, ¿no? Sí, pues, de hecho, en su momento la carrera era un mix de muchas cosas, o sea, yo, pues, tuve formación en temas de video, de edición de audio, de 3D, obviamente de ingeniería, de software, pues, del tema también de diseño gráfico, cosas de diseño industrial, entonces, como que, pues, se aprende mucho de todo, se sacan cosas muy bacanas y, pues, a mí siempre me pareció muy interesante lo que tú dices, ¿no? Como esta mezcla de, de, como saber diseñar, o sea, hacer que las cosas que se vean bien, tener como esa formación gráfica, pero también, digamos, tener los suficientes conocimientos técnicos para, para saber enfocar eso. Eso me, pues, me atrajo mucho de la carrera y creo que es lo que me ha ayudado a explotarla en la forma en que lo he hecho. No, buenísimo, buenísimo. Para quien también nos saluda, Wilmer Tutocayo desde Cali. Y, por aquí, Marcelo, nos dice, recomienda el libro sobre Prone. Guárdame esa pregunta ahí, Marcelo, yo creo que hasta el final vamos a hablar de algunos recursos recomendados. Entonces, tenme la pregunta ahí. Ya somos 21 personas en directo. Por aquí nos saluda también Felipe. Por favor, de nuevo, den like al video. Por favor, compártanlo. Vamos a ver si YouTube nos brinda algo de amor y logramos que más gente llegue a la transmisión. Nos saluda también Martín desde México. Y, Wilmer, empecemos con las preguntas. Empecemos con los temas dolorosos. Es claro que como desarrolladores no somos los mejores haciendo interfaces. Pues, realmente, pocos creo que nos forman en eso. Personalmente, yo no tuve ese tipo de formación que me ayudara a visualmente saber si lo que estaba haciendo, pues, cumplías técnicamente con los requerimientos, tenía cierta usabilidad, absolutamente nada. Eso no lo enseñaban a poner botones y casi en una pantalla y listo. Entonces, pues, hay como ese gap ahí. La pregunta que te tengo es, en tu experiencia, lo que tú has visto, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los desarrolladores en cuanto a temas de diseño de UI, es que tú digas como, ah, este tipo, ¿cómo pudo hacer eso? O sea, ¿qué experiencias así o qué cosas has visto así que son los errores más frecuentes? Pues, mira que en esta parte de los errores, los errores no solo pasan en el desarrollador formado precisamente como desarrollador, sino que a veces pasan esos equipos de diseño que de pronto están a veces enfocados precisamente solo a que las cosas se vean bonitas, pero que no se vean usables. Y creo que quiero hacer énfasis acá en esta parte porque, pues, nos han metido a veces en la cabeza que si se ve bonito y funciona, es suficiente. Y a veces olvidamos como, pues, todo un bloque que es el tema de usabilidad y de experiencia de usuario. Entonces, pues, bueno, ya respondiendo a tu pregunta, yo diría que uno de los errores más comunes es precisamente que en los proyectos suele no hacerse la investigación de diseño. La investigación de diseño es un proceso que se tiene que hacer antes, durante y después. Entonces, pues, cuando se hace antes es estrictamente la investigación de usuario. Y esta investigación, pues, consiste como en básicamente ponerse en los zapatos del usuario para entender su punto de vista, sus necesidades, las posibles acciones. O sea, realmente entender mi usuario cómo va a interactuar con el sistema, la aplicación, el sitio, lo que sea que yo esté desarrollando. Una vez yo entienda estas necesidades, pues, me va a ser mucho más fácil como diseñador o como desarrollador saber qué cosas son necesarias, qué botones debo poner, qué campos en mi formulario realmente necesito, qué campos el usuario me va a llenar. Si estoy de pronto diseñando a alguien de 60 años, entonces, cómo hago que los tamaños se vean más grandes para que él pueda ver bien. Entonces, toda esta investigación, cuando se omite, pues, eso deriva en una cantidad de problemas que hacen parte como de ese conglomerado de los errores más comunes. Ese yo diría que es el error más común, no hacer esa investigación. Y eso, pues, es como una secuencia de errores que vienen ahí. Otro error muy común. No hacer investigación. Disculpa. Entonces, error número uno, no hacer investigación de diseño. O sea, no hacer ese trabajo previo antes de empezar a hacer pantallas, hacer páginas, porque sí. O simplemente levantar requerimientos de usuario a partir de lo que yo creo que el usuario necesita, sin realmente entender las necesidades de él. Ese es un error muy común. Súper. Dale, te dejo contigo. Otro error es, pues, también va, todos finalmente van concatenados a este, pero yo diría que otro es no pensar en usabilidad. Entonces, diseñar a veces sin tener en cuenta principios de usabilidad, de pronto sin hacer los test de usabilidad, o sea, sin ver que realmente el usuario le está funcionando. Y esto es un proceso que se hace, digamos, durante el desarrollo. Muchas veces no se ejecuta. Ese no pensar en usabilidad también lleva, pues, no, pues, por ejemplo, que mi aplicación no sea consistente. O sea, ese principio de consistencia en el que las cosas, digamos, a través de toda mi app o a través de todo mi sitio, tienen que, de cierta forma, ser consistentes. O sea, la historia debe contarse con metáforas que se parezcan, ¿sí? O sea, yo siempre tengo que usar, de pronto, los mismos tipos de botones, los mismos mensajes de error. Tengo que ser consistente con esas cosas. Yo he visto mucha inconsistencia. A veces tú te encuentras un homepage, de pronto, con un botón grande, azul, y ya en el contacto el botón es negro, pero con otra fuente. Ese tipo de inconsistencias que, de pronto, a veces son más detectables para un ojo entrenado, son muy comunes en los desarrolladores o a veces en equipos que tienen como una deficiencia en esa parte gráfica. Sí, sí, lo he notado. Lo he notado incluso en aplicaciones muy grandes. Creo que lo noté alguna vez para los que hayan usado Rappi. En Rappi uno nota que cada módulo es hecho por equipos diferentes y uno ve comportamientos diferentes y uno nota que es como si fueran pequeñas aplicaciones como que las pusieron juntas y cada uno la pensó distinto, ¿no? Claro, y tú has dicho algo muy importante. Ese error suele suceder cuando son equipos grandes, de pronto en aplicativos más grandes. Normalmente esa consistencia es mucho más fácil de mantener con un equipo más pequeño en un proyecto mucho más pequeño. Es un error muy común, pero, pues, que a la larga, pues, sí es muy visible, ¿no? Es bastante obvio. Bueno, otro error de pronto a veces que he notado que es común es que a veces los desarrolladores, incluso, pues, de nuevo, algunos diseñadores dejan que su diseño de interfaz esté guiado por la tecnología disponible o por tendencias. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que a veces cuando decimos las tendencias es que uno va, digamos, a Behance o a cualquier otro de estos sitios donde uno encuentra inspiración de pronto para los diseños y se da cuenta que, no sé, todo el mundo está usando el botón hamburguesa. Entonces, pues, usemos el botón hamburguesa, pero no entendemos que de pronto eso puede ser una mala decisión porque me está ocultando contenido, porque no es tan universal como creemos. Entonces, a veces guiar mi diseño por, o sea, dejar que esas tendencias nublen mi criterio es un error muy común. Y cuando hablo de la tecnología es que a veces también nos fijamos mucho en lo que el framework me ofrece. Y, pues, está bien. Obviamente tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero a veces eso como que nos sesga y no nos deja pensar como en, por ejemplo, un nuevo control, una nueva metáfora de interacción. O sea, este tipo de cosas que a veces hacen muchas empresas grandes, digamos, no sé, Apple como que revoluciona con un nuevo control. Eso podría ser más común si los diseñadores o los mismos desarrolladores como que pensaran un poquito más en qué puedo hacer que no esté hecho. Ese es, digamos, un error también bastante común. Ese error es bien interesante. Eso inmediatamente vino, no sé, eso automáticamente me recuerda la palabra bootstrap. No sé si tú te acuerdas, pero cuando bootstrap estaba en full furor, todos los sitios se veían iguales. Uno sabía porque era el botoncito verde, era la hamburguesa, era la fuente, o sea, era todo. O sea, todos los sitios hechos con bootstrap se veían exactamente igual. Yo no sé si alguien aquí en el chat se acuerda de esa época. Claro, y con bootstrap me hiciste acordar de otra cosa y es que ellos al usar el sistema de 12 columnas, cualquier número que, pues, por ejemplo, yo quería un sistema de 5 columnas, como no era múltiplo del sistema que me ofrecía bootstrap, pues representaba un problema. Entonces, yo prefería ajustar mi diseño y decir, no, no puedo tener 5 columnas, voy a sacar uno de mis productos o voy a pasar 3 y 2 columnas, ¿sí me entiendes? Entonces, ese tipo de restricciones vi que realmente afectaban en cómo yo trabajaba y cómo diseñaba. Eso es, eso sí fue muy claro. Sí, claro. Y aún pasa. Y aún pasa, y aún pasa. ¿Tienes algún otro error por ahí en el, en el, en el tintero? Pues, digamos que esos son los más comunes, pues, evidentemente hay, hay muchos otros y ya nos ponemos un poquito más específicos, digamos en la parte web, ¿sí? Digamos dejando un poquito al lado el tema de las aplicaciones móviles. En la parte web he notado que a veces, bueno, afortunadamente es un, es un tema que creo que se ha ido solucionando, pero el desarrollador no suele ser tan cuidadoso con la compatibilidad de browsers, de browsers. Básicamente vemos que el developer prueba el sitio en el navegador que tiene, pues, en su entorno. Y una vez le funciona, pues, lo da por hecho, por check, ¿no? Y no se preocupa como, hey, cómo se ve esto sobre todo en Internet Explorer, que siempre creo que para todos los desarrolladores y diseñadores ha sido a veces una piedra en el zapato. ¿Cómo se ve esto en Explorer? ¿Cómo se ve esto en Edge? ¿Cómo se ve esto en Firefox? Entonces, a veces como que decir, hey, se me ve bonito en Chrome, lo dejo así, tiene muchos problemas. Obviamente, pues, cuando hay un proceso juicioso de QA, puede que estos problemas se detecten, pero incluso he llegado a ver casos en el que el mismo desarrollador pone un mensajito que dice, recomendamos usar esto en Internet Explorer o, por favor, para que todo le funcione bien, córrelo en Internet Explorer, sobre todo cuando usan, bueno, eso digo que ya ha ido desapareciendo porque, por ejemplo, cuando se hacían cosas en Silverlight, creo que sí, Silverlight, pues, entonces tenían que, no, que instale este applet acá, instale este, 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 plugin acá para que funcione. Entonces, todo ese tema de, de, de compatibilidad browsers es, es muy común en, en el tema de web. Y, bueno, ya para la parte de móvil, pues, para no extenderme, hay un error que, que siempre he dicho que es como el más común de móvil, que es el tema del responsive design. Y no es necesariamente que no se haga el responsive design, sino que no se hace bien. ¿A qué me refiero con que no se hace bien? Muchas veces nos encontramos con, que las personas diseñan primero para pantallas grandes y luego lo que hacen es como encoger todo para que quiepan la pequeña, ¿sí? Entonces, que si tengo un banner súper ancho, pues, simplemente lo hago más angosto. De pronto me esfuerzo porque la fuente sea más pequeña y ya. Pero no me preocupo por pensar en, en la usabilidad de móvil. Entonces, digo como momento, de pronto en móvil, yo no necesito que el usuario llene el formulario con los, las 30, los 30 campos, sino de pronto puedo omitir ese paso o no necesito mostrar las imágenes en alta resolución, sino simplemente íconos, ¿sí? Entonces, a veces el responsive es mucho más que simplemente adaptar los elementos a la pantalla pequeña, sino que es realmente que esos elementos funcionen. Por eso, de hecho, se dice, es muy común que se, se, se deba diseñar para todos los dispositivos. O sea, no es simplemente, ya lo dicen desktop, entonces ahora dejo que la magia de bootstrap, si estoy usando bootstrap, entonces me lo encoja todo, sino que tengo que pensar en qué elementos esconder, qué elementos mostrar, realmente un usuario en móvil va a hacer lo que va a hacer en desktop. Entonces, eso, ese es muy común, pues lamentablemente es más común de lo que quisiéramos y pues ya, yo creo que esos son como los errores más comunes. Sí, 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 no, allí mencionaste bastantes puntos interesantes, el tema del móvil efectivamente se hicieron hacer eso, como que tantas columnas en una pantalla larga, tantas en una pantalla pequeña, en un celular, y salió. Sí. Ahí la pregunta sin querer extenderme mucho es, yo me acuerdo que habla mucho del enfoque de desktop first, mobile first, entonces tú dirías que uno no debería hacer eso, y más bien uno debería decir, pensemos en móvil, pensemos en desktop, de pronto pensemos en tablet, o cuáles son las cosas. Pues, digamos que, sí, lo más aceptado es diseñar para móvil primero, es, pues, digamos, como la recomendación. En mi experiencia personal, debo decir que es importante diseñar para todas, porque siento que en un producto, cuando el usuario lo consume, las necesidades son diferentes, los momentos son diferentes, o sea, partamos de que, bueno, últimamente, digamos, las estadísticas que avalan la navegación en sistemas móviles, pues, ha crecido con respecto a lo de sitios, digamos, desde desktop, o sea, la gente cada vez está accediendo más a los sitios, a las aplicaciones desde el móvil. Entonces, teniendo en cuenta eso, a veces es más importante el móvil que el sitio web, que, perdón, que el sitio desktop, y eso a veces no, como que nos ha costado asimilarlo, y ahorita estamos hablando de unos números, no lo recuerdo exactamente, pero estamos hablando de realmente 80, 90% en algunos sitios, son mucho más consumidos en web, entonces, perdón, el móvil. Entonces, ahí yo diría, es mejor diseñar independiente, porque lo que te decía, los momentos, las necesidades, la forma en que yo interactúo, es muy diferente, o sea, un ejemplo de Superbowo es en desktop, con el mouse, yo tengo la oportunidad de ver cuando, cuando paso el cursor sobre un botón, que el botón cambia de estado, el estado de over, ¿sí? Entonces, eso yo no lo tengo en móvil, entonces, si de pronto hay algo de mi, de la interacción de mi sitio que está, que depende de ese detalle, en mi móvil ya lo pierdo, o sea, no es tan simple como, ya el botón se ve pequeño y funciona, check, no. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas, hacer de pronto uso de los gestos del celular, que son mucho más, pues, más extensos que las interacciones que yo tengo con el mouse, es súper importante, súper, súper importante. Total, genial, no, 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 esos errores están buenísimos, definitivamente me siento identificada más de uno. Vamos a ir con un par de preguntas en el, en el chat, que ya, ya se nos han ido por aquí surgiendo algunas. Felipe nos pregunta, ¿conoces Atomic Design y qué opinas? Sí, sí, he escuchado Atomic Design, pues, la verdad, no, digamos, no me he familiarizado tanto como, como quisiera, entonces, pues, no, no me siento lo suficientemente, pues, sábio para darte un consejo o responderte sobre el tema, pero sí he escuchado sobre Atomic Design. Súper. Por aquí, Tuto Cayo Wilber nos pregunta, en esos casos de equipos grandes, ahorita que estamos hablando justamente de esas aplicaciones que parecen hechas por equipos distintos, sería bueno tener una guía de diseño con los lineamientos que el equipo debe seguir e incluso la verificación de esos lineamientos en la parte de calidad de QA. Es una muy buena pregunta, pues, bueno, yo creo que en este tema en particular, cuando el equipo es grande, no sé si, bueno, si te refieres a que el equipo de diseñadores puede ser más de una persona, pues, es súper importante que todos estén conectados y el, digamos que el mecanismo que los conecta es una guía, digamos, en este caso como de, de, de los controles y de todos los, digamos, widgets o, hay como un proceso en el que se estandarizan todos estos controles que se van a usar, digamos, en un aplicativo. Cuando hay más de un diseñador es súper importante tener este documento porque yo, pues, digamos, no sé si trabajo remoto, yo puedo estar seguro que el formulario que voy a hacer, si lo uso con la, o sea, mis campos tienen la altura necesaria, el borde necesario, estoy usando la fuente de íconos que va a abarcar todo el proyecto, estoy siguiendo sus lineamientos, yo estoy seguro que el otro diseñador que remotamente esté haciendo otro formulario, pues, va a tener, o sea, va a haber una consistencia en eso. Cuando es un solo, digamos, diseñador que, o sea, el proyecto puede ser grande, pero de pronto la persona que va a hacer el diseño visual de las pantallas puede ser una sola, digamos que no es tan necesario, pero sí es importante porque pues obviamente si hasta personal les llegará a pasar algo o llega a salir del proyecto o lo pues lo cambian de proyecto, pues, es importante que quien tome este proyecto sepa por dónde seguir, entienda los lineamientos, entienda cómo se deben usar los controles, cuáles son las buenas prácticas en cuanto, digamos, al layout, a los botones, a la ubicación de los elementos, eso es súper importante para equipos grandes, entonces, yo diría que en equipos de más de un diseñador es un must, o sea, tiene que estar, y en el de un diseñador es un nice to have, porque pues seamos sensatos, a veces el proyecto no deja espacio para eso, a veces digamos que es subestimado un poquito el tema de estandarización de controles, de interfaz de usuario, de experiencia de usuario, entonces, pues uno trata de luchar para que le den ese espacio para construir ese tipo de estandarización, entonces, es importante. Claro, si nosotros sabemos los retos de hacer documentación, por aquí un comentario de Leonardo, bootstrap más templates es incluso peor, ahorita acabamos de bootstrap, sí, no, definitivamente eso es, bueno, en algún momento yo creo que todos hemos usado esa mezcla de bootstrap con templates, pero, pero debo decir que, que a veces eso, pues no, no justifica, pues todo el esfuerzo que hay detrás de hacerte que eso funcione realmente, es, es mucho más trabajo que el, que a veces de hacerlo, digamos a mano, entonces como que sí puede llegar a ser, a ser un poquito desastroso estas mezclas. Hacer un desgaste, sí, Víctor, por acá nos dice, también tenemos el factor era para ayer, por eso se usa bootstrap, y, y yo creo que voy a, voy a intervenir un poquito, y es, y es también el hecho de entender en qué momento del proyecto estamos, si estamos en una etapa de una fase de concepto, de un MVP, de una prueba de concepto, de pronto el bootstrap tiene sentido, ya cuando el tema va escalando, habría que ver que también encaja, no quiere decir que no se puede usar bootstrap, bootstrap se usa muchísimo, se va a seguir usando, pero tú, ¿qué opinas de eso en particular? Bueno, sí, también quisiera dejar claro que, o sea, la idea no es satanizar bootstrap, o sea, yo soy fan número uno de bootstrap, de hecho, pero también hay que entender las limitaciones de bootstrap, ¿sí? O sea, yo uso mucho bootstrap porque, pues, es cierto, o sea, bootstrap hace, o sea, ya tiene, o sea, el sistema de grillas, yo sobre todo lo uso para el sistema, el grid system, el tema de diagramación de layouts y columnas, en este momento bootstrap tiene, pues, un montón de cosas extra, pues, ya creo que tiene hasta widgets, y ha evolucionado mucho, este, en un momento, recuerdo que bootstrap tenía este sistema, de esas columnas, y no estoy mal, ya ahorita con la versión 4, ellos usan Flexbox, entonces, ya Flexbox es mucho más laxo con este tema de los numeritos, de realmente especificar, sino, pues, que el Flexbox, al ser más flexible, yo diría que, que ya se adapta mucho más a las necesidades, pues, más generales y más específicas a la vez de cualquier proyecto, entonces, yo soy fan número uno de bootstrap, me encanta bootstrap, pero hay que saberlo usar, o sea, el tema, por ejemplo, del responsive, o sea, creo que nadie lo hace mejor que bootstrap, y es muy bueno usarlo, pero también hay que entender que, a veces, bootstrap no es la solución a todo, o sea, bootstrap no es, yo usé bootstrap, entonces ya, seguramente si lo abren en un dispositivo móvil, se va a ver bien, porque es bootstrap, ¿sí? Entonces, es como, hey, usemos bootstrap, pero usemoslo bien. Exacto, si no, eso se trata, o sea, todas las herramientas sirven, recuerden, o sea, bootstrap nació en una época, donde era difícil hacer el responsive, acuérdense, pero ya tenemos Flexbox, tenemos CSS Grid, o sea, que podemos hacer esos layouts 100% nativos, pero bueno, esta no es como tal una discusión de frontend, voy a ir rápido aquí por algunos temas, están creciendo por aquí las preguntas, nos saluda Luis desde Cali, por aquí tenemos a mi papá, fiel miembro de la comunidad que siempre nos acompaña, tenemos a Ramírez de Bucaramanga, tenemos a Deni también, buenísimo, buenísimo, están creciendo las preguntas, entonces vamos a continuar con un tema que es súper importante, y luego nos volvemos a las preguntas un poquito, ¿vale? Entonces, por aquí justamente nos preguntaba Martín, acerca de los colores, entonces voy a enfocarlo por ahí, creo que con eso la pregunta de Martín acerca del número de colores va a quedar clara, pero entonces la pregunta es, puntualmente es, los colores, entonces hablemos de colores, uno, o sea, yo personalmente yo soy pésimo combinando, yo tengo que preguntarle a mi novia todo el tiempo si la camiseta me combina con el pantalón, o sea, literalmente tengo que preguntar eso, muchas veces a menos que sepa que la combinación funciona, entonces la pregunta es, ¿qué consejo nos darías para el manejo de colores? A nivel general, si de pronto tienes algunos consejos para web y para móvil, sería genial, ¿qué consejo nos darías en esa parte? Bueno, en cuanto a los colores, sí, tienes razón, es un tema, pues, de pronto que, que cuesta mucho de pronto en el mundo del desarrollador, me he dado cuenta, pues lo primero que hay que entender es que muchos proyectos llegan a nosotros con los colores definidos, entonces, si por ejemplo a mí me asignan un proyecto y esa empresa o ese producto ya tiene una guía de marca, pues digamos que es un dolor de cabeza, menos para mí como desarrollador, incluso como diseñador, porque no tengo que pelear con ese tema, asumiendo que la pregunta va enfocada a qué pasa cuando obviamente no hay una paleta de colores, digamos, no sé, no tiene ni siquiera una guía de marca ni nada de eso, pues, es ahí donde, digamos, yo abogo por, hey, tiene que haber algún gráfico en el equipo, o sea, las empresas tienen que entender que el gráfico es tan importante como el desarrollado, asumiendo que, pues no lo tienen, pues por, por X o Y razón no está disponible, el consejo que yo doy en cuanto a los colores es que, eh, los colores tienen un mensaje, tienen un significado, y muchas veces, eh, digamos que ya de pronto me estoy desviando un poquito a la parte, pues como a mi diseñador gráfico, pero hay una cosa que se llama psicología del color, la psicología del color básicamente nos dice que los colores, eh, cuando, ese es un término, digamos que robado de la, de la medicina y la psicología, eh, pero pues obviamente muy aplicado a la experiencia de usuario, nos dice que los colores nos transmiten una sensación, y, y digamos, es como, como una especie, eh, pues de, de ropa, hagan de cuenta que ustedes se ponen un traje muy elegante para transmitir eso, transmitir elegancia, transmitir, eh, pues no sé, seriedad, qué sé yo, entonces digamos que los colores funcionan de esa misma forma, entonces hay colores cálidos, digamos los colores rojos, los marrones que me van a transmitir ciertas sensaciones, entonces ustedes se dan cuenta por ejemplo que en la industria alimentaria, se usan, pues hay excepciones, pero la mayoría de colores son como esos colores rojos, naranjas, amarillos, marrón, entonces todos esos colores me transmiten esta sensación de calidez, digamos en alimentos se usa mucho, mientras que por ejemplo el azul me transmite un poquito más de serenidad, entonces lo vemos mucho en, en spas, en clínicas, en la industria médica, esa paleta como de azules, de morados, entonces lo primero que yo diría es entender un poquito la psicología del color, de pronto pues, pues es obvio que de pronto el desarrollador no tenga estos, conocimientos de qué significa el verde, pero pues obviamente se puede, se puede buscar, digamos, no sé, se puede googlear como qué significa el verde y saber si, si mi producto hacia donde estoy orientado necesita una paleta de colores verde o naranja o qué sé yo, ahora, otra, otro consejo que yo doy es a veces las paletas ya están hechas, simplemente tengo que encontrar una pues que yo vea que se adapta a mis necesidades, que combina bien, entonces yo siempre he usado una herramienta que creo que les va a ser muy útil, es un sitio web que se llama color hunt, básicamente este sitio me permite pues escoger paletas de colores, sí, entonces es así de simple, yo puedo ver, digamos, yo estoy buscando una paleta que se vaya por los colores rojos, entonces él tiene un buscador que me ayuda a encontrar como todas estas paletas que están taggeadas como dentro de los rojos y puedo encontrar una paleta que digamos se ajuste a mis necesidades, pues aquí también hay mucho de subjetividad en quien escogió la paleta le gusta o no le gusta, obviamente yo recomiendo que sea una paleta que tenga suficiente variedad y contraste entre los colores digamos que yo vaya a usar por ejemplo al momento de ponerlos en un sitio web, de pronto más adelante vamos a hablar de ese tema de accesibilidad, de la importancia del contraste, pero pues digamos que esta es una muy buena herramienta donde yo me puedo basar para encontrar digamos el color que yo necesito, bueno la paleta de colores que yo necesito, obviamente aquí pues les di un ejemplo, pero pues digamos no sé, quiero diseñar algo, aquí hay muchos términos, no sé, algo vintage o algo retro, entonces él me bota como una paleta que va orientada a eso, entonces digamos que ahí de cierta forma me hace una parte de la tarea, pero hay que entender que no me la va a hacer toda, no es simplemente decirle hey Google voy a hacer un sitio web de venta de hamburguesas, qué paleta usar, no funciona así, hay que entender un poquito del mercado, entonces pues no quiero andar mucho en ese tema, pero pues esta herramienta Color Hunt pues me parece chévere, ayuda a escoger muy bien los colores, solamente una vez ustedes tienen una paleta les bota los valores en hexadecimal para que pues de una vez la pasen a su CSS, y pues empiecen a trabajar con esa paleta, creo que había una pregunta asociada a esta que era que cuántos colores se recomienda usar, pues la verdad es una pregunta un poquito difícil de responder sin caer en ser sectario, pero yo diría que tantos como necesites, porque digamos ustedes se fijan en la paleta que usa Google, o sea la paleta de Google es una de las más coloridas, o sea como casi todos los colores primarios y funciona bien, ¿por qué? porque la saben usar, saben dónde usar los colores, le han dado un significado a cada uno de esos colores y entonces pues a ellos les funciona, eso no significa que voy entonces a usar 7 colores random durante todo mi sitio y se van a ver bien, no, yo recomendaría que pues una paleta digamos para un sitio web dentro de usabilidad, yo pensaría que entre unos 3 y 4 colores, digamos dejando por fuera a veces el blanco y el negro, que normalmente pues el blanco va a ser mi fondo, entonces digamos dejándose por fuera, unos 3 colores podría funcionar, y pues hay que tener obviamente gamas de, pues esto también es relativo y tiene que ver mucho con diseño, pero es muy probable que si voy a usar de pronto un verde, y digamos la paleta solo tiene un verde, pues yo entienda que si quiero usar ese mismo verde, puedo usarlo un poquito menos brillante, o sea digamos más oscuro, y igual va a seguir funcionando porque va a estar dentro de, dentro de esa base de colores que voy a usar, espero que eso haya respondido a la pregunta. No, yo espero que, yo espero que sí, el tema obviamente del diseñador es fundamental, pero sé que más de uno nos hemos enfrentado en casos donde literalmente, no hay nada, o sea, sobre todo en empresas pequeñas, en startups, a veces ocurre que uno llega y, ¿cómo es tu usuario? Ni siquiera tienen claro quién es el usuario, entonces, y obviamente ese problema empieza a descender desde ahí arriba, ¿no? Entonces no hay usuario, no hay de pronto una guía de marca, por ahí hay un logo que alguien hizo, y ya, ¿cierto? Entonces hay veces uno tiene que empezar desde ahí, pero es bien bien interesante lo que comentas, voy entonces a hacer como un barrido por algunas, preguntas, por aquí tenemos, por aquí tenemos un comentario adicional de Wilmer, se vuelve a evitar entonces incluir user stories para el diseño de UX, en los estimados de los proyectos, por aquí relacionado justamente con lo que estábamos mencionando, muchas empresas no tienen diseñador, sino que es el mismo desarrollador, cronet, ¿es muy desaconsejable esto? Una pregunta, sí, respuesta súper concreta para The Jack 42. Pues, bueno, yo, pues diría que sí, diría que no es un buen consejo, excepto que exista un perfil en el que, digamos, esa persona combine lo mejor de los dos mundos, o sea, estamos hablando de que, pues no tiene que ser de pronto un diseñador gráfico súper experto, pues hasta un diseñador gráfico junior, pues entiende, digamos, la teoría y la psicología del color, y a veces los llamamos como que sí tiene buena línea gráfica, porque también hay muchos diseñadores viejaguardia, súper duros, con muchas maestrías, pero no le pegan muchas veces al producto, porque de pronto no tienen línea gráfica, o se han especializado de pronto en editorial, o bueno, en otras ramas del diseño, entonces, yo diría que no es necesario, yo, yo sí diría que es desaconsejable esto de que ese mismo rol lo cumpla una misma persona, porque, pues a veces nos encontramos con que es bueno en una de las dos, y en la otra no tanto, entonces, pues es un tema más de, pues digamos, yo se lo dejo a recursos humanos, pero, pero yo pensaría que no, pues, ya lo digo, hay excepciones, de hecho, muchas personas que estudiaron conmigo, digamos, multimedia, tienen esa formación, pues recibieron ambos tipos de formaciones, pero muchas personas se decantaron más por un lado que por el otro, o sea, yo conozco gente que estudió conmigo, que, pues nada, se fue a programador, y ahorita son programadores súper duros, así, arquitectos, como otros que literal se fueron hacia la parte de diseño y video, y creo que no, no conocen nada de programación, y lo vieron, ¿no? Entonces, no es tan recomendable, pero puede, puede funcionar a veces. Puede funcionar, pero es realmente la excepción y no la regla. Sí, sí. Vale. Por aquí Smith nos pregunta, ¿qué programas usas para realizar prototipos? Yo uso uno de la suite de Adobe, que se llama XD, como el emoticón, pues me encanta, ha ido evolucionando mucho, digamos que en sus primeras versiones apenas servía como para dibujar las pantallitas, ahorita ya tiene pues unas cosas súper bacanas para hacer el prototipado, las interacciones, compartirlo con, pues con el equipo para que existan comentarios. Si se está diseñando para móvil, también cuando se abre estos links públicos o se pueden privados, obviamente, en el móvil, pues se ve, o sea, se ve muy bien, se ajusta la pantalla. A mí esa herramienta me encanta para, para hacer los prototipos. Adobe XD. Buenísimo. Obviamente, si vamos a hablar del proceso, pues yo muchas veces sí empiezo con papel y lápiz, al menos para entender cuántas pantallas son, en qué tiene que pasar en cada pantalla, porque si uno empieza con XD, pues, o sea, se abruma, se estrella con que tiene que empezar a pensar en controles y no en interacciones. Entonces, pues lo que yo recomiendo es empezar con, pues, papel y lápiz y luego ya empezar a. Sí, sí. Súper. Así, súper concreto. Tienes así como en tu cabeza de primera mano cursos o libros que recomiendas para ese tema. En cuanto a user experience, hay uno que es como la Biblia, que se llama Don't Make Me Think. En este momento no recuerdo el autor, pero pues se llama así como No Me Hagas Pensar. Ese da, pues, ya les digo, es como la Biblia del user experience, porque tiene, pues, unos datos muy puntuales y súper importantes. En cuanto a cursos, bueno, hay ese curso de, no sé si todavía lo den, estaba por, por esos cursos gratuitos que da la Universidad de Stanford, que era, no recuerdo el nombre exacto, pero es algo así como, bueno, es el tema de relación humano-computadora. Ese curso también es muy bueno. Bueno, ese curso era gratuito. De, pues, de libros también, pues, a ver, hay un montón, hay unos que han salido ahorita nuevos, hay uno muy bacano que estoy leyendo ahorita que se llama, se llama, ¿cómo es que se llama? ¿cómo se llama? Data, bueno, se me olvidó el nombre, se los dejo pendientes ahí en los comentarios, pero, es un libro que se enfoca en, en hacer las gráficas, pues, las que conocemos como charts, pero que realmente transmitan información. O sea, no simplemente es coger el Excel y generar un pie chart y ya esperar que todo el mundo lo entienda, no. Es, ya me acordé, se llama Storytelling with Data. Ese es, es muy bueno, lo estoy leyendo ahorita, pero, bueno, así como, pues, que yo me atrevo a recomendar de User Experience y de pronto para alguien que, pues, quiero empezar, es ese Domain Me Think, es muy bueno. Ok, igual por aquí los estoy anotando en el chat, y, porque después del live lo compartimos, Storytelling with Data. Listo, buenísimo. Hay bastantes preguntas, nunca me ha pasado esto, vamos a organizarlas, ya somos más de 50 personas conectadas, de nuevo, por favor, si le pueden dar like al video y compartirlo, estaría genial, vamos a ver si superamos el récord del último live. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, 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 esta pregunta me parece chévere porque es relevante para muchos. ¿Qué consejos le darías a alguien, a un desarrollador, bueno, full stack, o puede ser Frunen también, me imagino yo, sin sentido de la estética y del diseño, como para empezar a, a entrar un poco en estos temas? ¿Qué estudiar? ¿Qué aprender? Pues, el, pues, yo creo que la mejor forma de aprender es, y pues, digamos, sin pensar en, voy a hacer un pregrado de diseño gráfico, es leer, pues, hay muchos blogs muy buenos de User Experience, pues, como buscar esos blogs, esos artículos, o sea, literal, como buscar la palabra User Experience, por ejemplo, no sé, trends, o pues, tendencias, o algo así, uno se encuentra de pronto artículos más actualizados que hablan, pues, con respecto a la tecnología, qué nuevo se puede hacer, por ejemplo, digamos, ahorita lo que está muy, creo que me estoy saliendo, pero lo que está de moda es, por ejemplo, las interfaces de audio, diseñar, por ejemplo, para Alexa, para Google, todo eso está como, y también son interfaces, ¿no? Son otro tipo de interfaces, pero son interfaces, entonces, el consejo que yo haría es como empezar a leer, a empaparse del tema, esto para entender la parte de User Experience, ahora, para la parte de diseño, de, digamos, de User Interface, la parte visual, de los colores y bonitos, pues, también es leer, pero también es inspirarse mucho, entonces, yo recomiendo sitios, por ejemplo, como Behance, Behance.net, es, pues, una red como de artistas, ahí encuentran de todo, fotografía, dibujo, ilustración, pero también tienen, obviamente, una sección de interfaz, de diseño, interfaz, de web, ahí se encuentra, digamos, mucha inspiración, como para entender, digamos, cómo, pues, cómo funciona, no sé, el tema de combinar colores, digamos, que ahí se van haciendo como una especie de, de lavado cerebral, de pronto, de, de como, ver cosas bonitas ayuda, ¿no? Digámoslo así, eso resulta bastante inspirador, pero el principal consejo es documentarse sobre el tema, leer, para no cometer esos errores obvios, es leer. Buenísimo, buenísimo, por aquí también saludos a, por aquí tenemos a Coderos, tenemos a Christopher, saludos, tenemos por aquí a Harold, dice que escucha la voz rotizada, creo que nadie más lo ha mencionado, pero si alguien tiene algún problema con el audio, nos los avisa, por aquí Coderos también nos dice, nos recomienda también a Project Guide to UX Design, otro, otro libro ahí recomendado, entonces, sigamos con las preguntas, y ahorita, ahorita volvemos al chat en un instante. Sigamos entonces con el tema de la tipografía de las fuentes, creo que es otro tema ahí complejo, siempre está el chiste de usar la Comic Sans para las páginas, y bueno, un montón de cosas. Recomendaciones para tipografías, para fuentes, cómo seleccionarlas, qué tamaños usar, qué tips prácticos nos podrías dar ahí. Vale, bueno, con eso de la tipografía, lo mismo también, pues ya orientado al developer, yo diría, hey, en su equipo debería haber un diseñador, pero bueno, ahora que mencionabas el tema de la Comic Sans, muchos la odian, pero yo siempre pensaba que la Comic Sans no es tan mala, sino que la usan mal, porque la Comic Sans fue diseñada para usar en viñetas de cómics, pero resulta que es la fuente favorita de los conjuntos residenciales para poner las invitaciones a las reuniones y todo eso, entonces pues ahí es cuando se está mal usada. Entonces, el tema de saber usar la fuente, entonces yo diría que ese puede ser el primer consejo, saber escoger la fuente, y cuando hablo de escoger la fuente, no es la que a mí me parezca más bonita, sobre todo en este tema digital, en web, en aplicativos, es súper importante el tema de legibilidad. ¿A qué me refiero con legibilidad? Legibilidad es el tema en el que, de pronto, si me dejas aquí compartir un momento pantalla, legibilidad, me refiero exactamente a, digamos, la capacidad de que un texto sea mucho más fácil de leer, mucho más cómodo de leer que otro. Entonces, digamos, por ejemplo, pues acá ustedes ven un ejemplo de buena legibilidad, mala legibilidad. Aquí, pues tenemos un tema, bueno, aquí legibilidad. En inglés existen dos términos, que es legibility y readability, no estoy seguro cómo se diga, pero ambos traducen lo mismo, legibilidad. Entonces, digamos que es un poquito confuso, pero el tema de, digamos, este término de readability, se refiere más como a la capacidad de textos extensos, en cómo se pueden leer. Entonces, estamos hablando de, para los bloques de texto, se usa este mismo término de legibilidad, pero, digamos, para la letra a letra, cuál se puede identificar mejor es este, es este legibilidad, ¿sí? Es súper importante en digital, les digo, porque, pues, si nos encontramos con que la persona no puede entender una palabra, se confunde, pues, estamos enfrentándonos a, pues, a un problema muy grave. Entonces, el primer consejo es encontrar fuentes legibles. A veces, bueno, y también es, pasan muchos sitios que se usan más de dos fuentes o dos familias en el mismo sitio y no está mal, ahorita podemos hablar de ese tema, pero, pues, al menos asegurarnos que la fuente que se va a usar en los cuerpos grandes de texto sea completamente legible. El consejo obviamente súper práctico acá para los que están diseñando para web es usar, pues, yo recomiendo usar las web fonts, las safe fonts, o sea, pues, las que ya uno sabe que están en todos los dispositivos. Digamos que esto de pronto le quita un poquito de creatividad al tema porque sabemos que contamos con Arial, Verdan, Atajoma, Times New Roman, como otra más y ya. Entonces, como que todo el mundo dice, bueno, pero quiero más opciones. De hecho, las fuentes que ofrece Google que se instalan, digamos, al momento de que se navega en mi sitio también son muy chéveres, encontrar que sean legibles, que sean seguras, porque a veces yo diseño, no sé, usando una fuente que solo tengo instalada en mi máquina, en mi navegador se ve perfecto y publico el sitio y a todo el mundo se lee Times New Roman, ¿sí? Entonces, tener un poquito de cuidado con ese tema. Pues, nada, ese sería como el consejo en cuanto a legibilidad. Otro consejo, pues, puede ser, a ver, igual que el tema de los colores, las fuentes también transmiten algo. Entonces, también hay que entender qué transmite una fuente. Entonces, por ejemplo, una fuente serifada, ¿sí? Que las serifas son como esos piecitos que tienen las letras. Esas fuentes son mucho más clásicas, entonces, se usan de pronto para transmitir un poquito más de elegancia, de una cosa un poquito más conservadora, más antigua. Entonces, dependiendo del contenido para quien yo esté usando la fuente, para quien estoy diseñando o construyendo mi sitio, tengo que pensar en eso. Las fuentes ya un poquito más modernas, digamos, las que no tienen serifa, pues, hagan de cuenta la Arial, esas son un poquito más modernas. Y aquí hay un debate en el que cuál es más legible que otra. Digamos que en la época de, pues, que todo era editorial y impresos, se decía que eran mucho más legibles las fuentes serifadas, o sea, ayudaban a que se leyera mucho más fácil. Hoy en día, pues, ya con los medios digitales, ese tema se ha ido debatiendo un poquito, se ha cobrado un poquito más de importancia. Otro tema que es el kerning, el tracking, que es como la separación entre letras. Bueno, eso es otro tema, pero entender que debo usar la tipografía adecuada a quien yo estoy diseñando. Entonces, si voy a diseñar algo retro, entonces busco una fuente de pronto que se adapte a eso. Si es algo como mucho más moderno, de pronto un sitio para algo de una tendencia, no sé, de moda o algo así, entonces saber qué tipografía usar de nuevo. esto es algo que de pronto se adquiere más con la experiencia que, pues, que googleando, hey, tipografías para sitios web de médicos, ¿no? Pero, pues, yo creo que se puede encontrar algo que de pronto nos ayude como a entender al menos qué personalidad tiene la fuente. Entonces, como dependiendo de lo que yo quiera proyectar de mi sitio, también es bueno para escoger la fuente. Está buenísimo eso. Personalmente, hasta hoy no sabía que las fuentes también eran, a propósito. Sí, sí lo tienen, claro. Y es que, y tiene que ver mucho con el mensaje. Por ejemplo, volviendo al tema de la Comic Sans, si tú lees de pronto un anuncio que diga que alguien falleció y está escrito en Comic Sans, se ve gracioso. Así la, así la noticia sea negativa, ¿sí? Mientras que si usan de pronto una fuente como la Times New Roman, una así serifada, pues, hace ver, le da un poquito más de seriedad. Obviamente, este ejemplo es de extremos, O sea, estoy poniendo la Comic Sans comparándola con la Times New Roman, pero así como ese ejemplo, pues, digamos, de extremos, hay ejemplos en el que me da la sensación de, hey, esta fuente me transmite más, más seriedad que esta, esta se ve más moderna, esta se ve más, se ve más clásica. Entonces, sí, transmiten muchas cosas, casi como los colores, no, yo ya no tanto, pero sí transmiten cosas, dan una personalidad. Ahora que Guillermo nos dice, viva Roboto. La Roboto, sí, yo la amo, de las, de las Google Fonts, es de las que más uso. Genial. Listo, sigamos con otro tema que a mí personalmente me duele, y tengo entendido que es una de las cosas difíciles, es validaciones. Escenario típico, todos hemos hecho un formulario en la vida, el formulario manda datos, y uno ve mil formas de hacer validaciones. Entonces, tienes como algunos tips en cuanto, en cuanto a esta parte, cómo manejar validaciones del lado del cliente, o manejar validaciones que, por ejemplo, se van al servidor, entonces, toca esperar un rato a que haya terminado y vuelva, no sé si tengas algunas recomendaciones para eso, en esa parte. Bueno, yo diría que el tema de validaciones, se tiene que hacer en ambos lados. Parece un poquito redundante, porque pues muchos dirán, bueno, si se está haciendo en el backend, ¿por qué en el frontend? Perdón, si se está haciendo en el servidor, ¿por qué en el cliente? Pues, la respuesta es así de simple. Todas las que se hacen en el cliente, son, digamos, un lujo y un beneficio de user experience, para quien las está consumiendo, porque es mucho más fácil, si yo tengo, digamos, un campo de teléfono, y empiezo a poner unas letras, que me diga, hey, momento, no puedes poner letras, porque es un teléfono. Pero si yo lleno un formulario, llené con letras, no sé, estaba distraído, lo envío, y tengo que esperar a que vaya, lo valí el servidor, y regrese al cliente, para enterarme de que no tenía que usar letras, pues, nos estamos enfrentando con una interfaz completamente, pues, mala, ¿no? O sea, como llena, plagada de inconsistencias, de errores, o sea, como que incumple todas las leyes de usabilidad, al hacer una cosa de esas. Pero no las podemos dejar todas del lado del cliente, porque entonces va a haber personas malintencionadas, que pues ya sabemos que con el browser se puede, digamos, manipular lo que se envía, pues, si yo modifico, no sé, algo del campo. Entonces, las validaciones del servidor son súper importantes, porque, digamos, son las que me dan seguridad a mi sistema, le están dando seguridad que entre, y pues, solo lo que yo necesito que entre. Entonces, yo diría que las, o sea, obligatorias, sí o sí jamás se pueden omitir, son las del servidor. Y las del cliente, pues, son un beneficio para la experiencia de usuario. Entonces, si se pueden tener del lado del cliente también, tengámoslas. Entonces, yo diría que ambas son necesarias. Ok. ¿Y algún consejo para manejar visualmente estas validaciones del lado del cliente? Sí. Bueno, hay un principio de usabilidad que tiene, hay un principio de usabilidad que habla de que, pues, uno de que uno siempre tiene que estar al tanto del estado del sistema, ¿sí? Entonces, uno tiene que, en el mensaje error, tiene que ser claro en cuanto a por qué no puede usar números o por qué no puede usar, pues, no sé, caracteres especiales. O sea, los mensajes de error es importante que sean legibles para el usuario. Esta semana me enfrentaba, por ejemplo, con un tema en el que, no sé, un tema, un diseñador, perdón, un desarrollador puso como mensaje de error la excepción. O sea, literal, como la clase no pertenece, o sea, un mensaje ahí además en inglés para una interfaz para hispanos. Pues, obviamente eso, pues, al developer le ayuda muchísimo saber la excepción mientras prueba, está genial. Pero al usuario final, pues, obviamente se lo dejaba súper confundido. Entonces, hay que usar un lenguaje humano en todas las, los mensajes de error, en todas las alertas. Ahora, estas alertas también no tienen que ser invasivas. O sea, no es que yo esté llenando algo y, po, mensaje de error y no pueda escribir más y todo lo que escribí lo perdí. O sea, tienen que ser lo suficientemente sutiles para no interrumpir mi flujo normal de interacción, pero también lo suficientemente importantes para saber que están. Porque a veces ponemos, digamos, he visto formularios que la excepción va saliendo arriba a la derecha en rojo con amarillo. Y si yo estoy en una pantalla un poquito pequeña, me lo pierdo y me doy cuentas cuando trato de enviar de que entonces yo recomiendo siempre el campo sobre el que estoy, digamos, teniendo el error o la validación. Digamos que cerca de él tiene que estar el posible error. No, no eso de apilar errores como arriba y que el formulario yo lo llene y luego me di cuenta que tenía 30 errores. Eso creo que es una mala práctica. Entonces, yo creo que es una mezcla de eso, de ser suficientemente visibles, pero tampoco ser invasivos. Ok, súper, súper. Está, está, está bien interesante esos tips porque yo creo que en formularios se ven muchísimos problemas. Genial. Voy a ir con un, con un par de comentarios aquí en el chat. Aquí vi una pregunta súper interesante. Y es esa, ¿cómo lo llamamos? Esa, esa diatriba, esas diferencias que a veces suelen haber entre diseñadores y desarrolladores, y creo que Daniel las comenta muy bien. Y es en tu experiencia, ¿cómo se consigue esa división? Porque los diseñadores, por un lado, dicen, pues, que no escuchan como los, los, los requerimientos, ¿cierto? Para que la interfaz sea más usable. Pero los desarrolladores a veces decimos, oiga, pero es que usted se está inventando una interfaz que va a ser compleja de implementar. Está muy bonita, muy chévere la navegación, muy chévere que el cosito, que el efecto, pero, pero es complejo de implementar. ¿cómo se llega a un punto medio entre esas dos cosas? En tu experiencia, ¿cómo has tratado con eso? Sí, bueno, ese es un tema a veces que es también de personalidades. Debo decir que ambos tienen sus egos, ¿no? El desarrollador tiene su ego, el diseñador tiene su ego normalmente más grande. Pero a veces es un tema de egos, ¿no? Ni siquiera de, de que no se pueda conciliar, porque yo creo que, pues, en un buen equipo siempre va a haber espacio a conciliar ese tipo de cosas. A uno como diseñador a veces le dicen diseñes sin límites, ¿sí? Y era parte de lo que yo de pronto decía al principio de no supe editarse por la tecnología. Pero obviamente eso es de doble filo, porque, pues, uno diseña y yo digo, no, quiero un control que me haga un eye tracking, o sea, me rastreé los ojos y me navega, ¿sí? Pero, bueno, de pronto no existe el hardware suficiente, pues, para que esté implementado en todas las máquinas. Entonces, yo tampoco como diseñador puedo volar tanto mi imaginación y mi creatividad. Tengo que ser aterrizado. pues, un consejo yo diría que para ambas partes, para los diseñadores, pues, también estar conscientes de, pues, de las limitaciones tecnológicas. Y aquí yo digo que una persona de, pues, un diseñador también tiene que entender un poquito del tema del developer, ¿no? Porque entenderlo, pues, va a crear una empatía suficiente para, para no salir con cosas de pronto que no son tan fáciles de lograr técnicamente. Ese sería el consejo para el diseñador, como también entender un poquito como el, las limitantes tecnológicas y, pues, como los requerimientos y saber traducir los requerimientos en, pues, visualmente. Y para el developer, pues, lo mismo, también entender que a veces la intención del desarrollador, perdón, del diseñador no es hacer la vía más difícil, sino de pronto comunicar mejor algo que la tecnología disponible no comunica lo suficientemente bien. Entonces, pues, el consejo es que ambos aprendan del otro, ¿sí? O sea, literal, yo sé que suena como un cliché de, hey, abrázense y concilien, pero el consejo es decir, el consejo es entender qué quería decir él con esto, o sea, el que pretendía mi diseñador al ponerme un formulario solo con un campo, ¿por qué? y el diseñador también tiene que entender por qué es importante poner más de un campo en el formulario. Genial, me gusta, me gusta, me gusta esa recomendación. Por aquí un comentario que nos hace Coderos, me parece que un soft skill, aunque un desarrollador debe tener ese conocimiento de arquitectura e información, no de software. Yo creo que eso también ayuda muchísimo. Aquí, por aquí tenemos una pregunta de Rubén. Si no, de pronto se la pueden mirar así muy rápidamente, ya que tenemos todavía bastante tema de qué hablar. ¿Qué evaluaciones de interfaz de usuarios recomendarías y cuáles has usado para que los usuarios prueben sus prototipos y obtener un estimado de usabilidad? Bueno, hay bastantes pruebas, todas estas han sido heredadas del diseño industrial. Son pruebas, pues no me quiero poner muy técnico respondiendo esta parte, pero hay una muy famosa que es, digamos, la de los mapas de calor. Es muy usada. Y otra que es muy usada, la del eye tracking, que es como unos dispositivos que ayudan a rastrear, digamos, el movimiento del ojo y realmente saber a qué se enfrenta mi usuario. Una prueba muy común que, pues, digamos, se hace en diseño web es obviamente poner a un usuario a recorrer mi sitio, pues hay varias pruebas, ¿no? Hay una que simplemente que lo recorra, ¿sí? Hay otra que habla de, yo le digo a mi, a la persona que está probando, necesito que haga tal cosa, ¿sí? Digamos, es una tienda, le digo, necesito que compres una chaqueta. Entonces, con toda esta información que se recopila en el eye tracking, en los mapas de calor, realmente sabemos si el usuario dudó, si se devolvió, si no encontró la información que necesitaba rápidamente. Obviamente estas pruebas se recomienda no hacer en un grupo, pues, bueno, supuestamente se tiene que hacer en grupos grandes, pero yo he encontrado que lo común y lo más útil es que a veces se hagan en grupos, digamos, de cinco personas. O sea, cinco personas a veces es suficiente para tener resultados, digamos, pues, bueno, una buena data que me transmita buena información. De estos mapas de calor se han obtenido información súper valiosa. Digamos que hay dos patrones de lectura muy comunes en los usuarios de web. Digamos, cuando hay poquitos elementos es un patrón que se llama patrón Z, que es básicamente recorrer la pantalla como una forma de Z. Entonces, eso me ayuda a mí como diseñador a ubicar mis elementos, a saber normalmente cómo la van a navegar. Cuando hay un poquito más de contenido, estamos hablando de post, de blog post y de, no sé, más extensas. Hay otro patrón que es el patrón F, que es básicamente, pues, o sea, el mapa de calor dibuja algo parecido a una F y es que el usuario siempre se enfoca como en la parte de, pues, inicial, digamos, de, en este caso, mi izquierda y empieza a consumir de algunas líneas. O sea, ese es el, el, digamos, el rastreo que hace. Eso lo han, lo han detectado ya varios estudios con eye tracking y con mapas de calor. Entonces, esos estudios con eye tracking y con mapas de calor y haciendo esas dos pruebas de, de pronto ponerles a hacer una acción específica o ponerles a hacer simplemente a que usen mi sitio, a ver a dónde van, a dónde los lleva su ojo, a qué elementos realmente están resaltando en pantalla. Esa es una prueba, esa es una prueba muy común. Dale, no, súper buenísimo. Ese tema también es bien, bien interesante. Hablemos ahorita de los usuarios, ¿cierto? Yo creo que los usuarios son los que esos que nos pueden sufrir todo el tiempo. Uno encuentra historias, el usuario no hace esto, ¿por qué le doy clic a este botón? ¿Por qué no lee? Y hablemos del tema de leer en particular. ¿Cómo? O sea, ¿qué cosas podemos hacer en la interfaz que nos ayuden a resaltar o guiar la atención a ciertos elementos? Porque a veces hay acciones delicadas en la aplicación, como, no sé, borrar la lista entera de productos. Y las personas muchas veces van dando clic, van dando clic por ahí, van borrando, van deshaciendo. Y obviamente, pues, es muy fácil decir, oiga, es culpa del usuario, no le yo. Pero la pregunta es, en términos de diseño, usabilidad, ¿qué puede hacer uno como para centrar la atención a ciertos elementos importantes? Claro. Bueno, una cosa, voy a partir de un puntito que dijiste, y es que uno de los principios de usabilidad, usabilidad habla de que el usuario siempre debe tener la posibilidad de devolverse, de deshacer su error. Cuán grave sea, él tiene, o sea, la interfaz tiene que permitirle ese tipo de cosas. Entonces, también tenemos que diseñar para alguien que asumimos que la va a embarrar, ¿sí? Partamos de eso. O sea, entonces no podemos poner de punto información como tan crítica a un solo clic. Tenemos que hacer ese tipo de validaciones. Obviamente hay sistemas en que yo quiero borrar algo y no es simplemente lo quiero borrar en el cliente, sino que lo quiero borrar en el servidor, en la base de datos, en las copias, en todo lado. Pues existe ese escenario, debo permitírselo, pero debo advertirle. Entonces, ahí es donde entran las validaciones de, pues, de si yo le doy borrar, este borrar tiene que estar en rojo, tiene que estar grande, tiene que saber que es algo malo. Eso se usa mucho. Y tiene que haber también un mensaje que le pregunte, ¿está seguro de que va a borrar? Las implicaciones. O sea, eso es súper importante. En cuanto a cómo saber los usuarios que leen, si me permites compartir un momento pantalla. Esto era lo que les estaba hablando ahorita. Por ejemplo, este es un patrón de lectura que es la Z, que es, digamos, como, por ejemplo, Facebook lo usó, creo que aún lo usa, y es como, digamos, primero su marca, luego, si yo ya tengo cuenta, seguramente voy a ir acá. Si no, me devuelvo aquí a esta imagen. Y esta imagen tiene algo curioso que de pronto no se habla mucho, y es que también hay un estudio que demuestra que cuando hay personas y esas personas están mirando hacia algún lado, la atención automáticamente se va hacia donde esa persona está mirando. De hecho, hay un estudio que se llama, lo llaman el estudio del bebé, y es que pusieron un bebé mirando hacia el frente y otro bebé mirando al formulario. Y en los mapas de calor se detectó que cuando el bebé estaba mirando al frente, nos quedábamos mirando al bebé. Pero cuando el bebé miraba el formulario, de una pasábamos a mirar el formulario. Entonces, yo creo que aquí la intención puede ser esa. Entonces, yo paso de una vez, veo el formulario, y lo último que hay, en el final de la Z es el call to action. Pues, el evento en el que yo realmente quiero que el usuario termine su ciclo de lectura. Entonces, todo esto seguramente fue construido entendiendo ese tipo de patrón de lectura del usuario. Otro patrón de lectura muy famoso es el NF. Ese es un poquito, digamos, más, no es tan clara la F, pero es importante entender, digamos, hacia dónde se dirige, cuáles son, digamos, los puntos donde el usuario más se queda viendo la pantalla. Entonces, digamos que esos elementos, digamos, esas investigaciones nos ayudan a entender cómo lee el usuario, y a partir de eso, ubicar los elementos. Pero, pues, también hay otras leyes, digamos que, pues, creo que son muy pertinentes acá, que son las leyes de jerarquía visual, que hablan básicamente de qué cosas me ayudan a resaltar los elementos más que otro. Entonces, digamos que, en este orden, digamos que, lo más importante, pues, no lo más importante, lo primero es el tema del tamaño. Entonces, obviamente, entre más pequeño, pues, menos prominencia, menos va a ser detectable. El siguiente es la posición. Pues, obviamente, entre más arriba, como todos los escaneos se han demostrado que empiezan desde arriba, pues, entre más arriba, usted si está encima del pliegue, que es lo que se llama en web el fold del pliegue, que es donde, vamos, el primer pantallazo. Entonces, todo lo que esté encima de ese pliegue, pues, va a ser lo más obvio. Si yo pongo de pronto algo que yo quiero que el usuario le dé clic desesperadamente y lo pongo debajo del pliegue, o sea, que él tenga que hacer scroll, pues, ahí la estoy embarrando. Entonces, la posición es súper importante. Luego, el tema del color. El tema del color es que si hay un bajo contraste, digamos, si estoy usando un texto así en grisecito, como a veces van los copyrights que son súper sutiles, pues, va a ser menos obvio a que si tengo de pronto un texto grande en negrilla sobre un fondo blanco, ¿sí? Ese tema del color es súper importante. El formato. Obviamente atrae, digamos, menos el texto, luego las imágenes y finalmente el movimiento, el video. Que con este tema del video y el audio hay que ser un poquito cuidadosos porque eso a veces resulta como invasivo. Y finalmente, la posición de los elementos relativos con otros objetos, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, está en un sitio donde hay muchos elementos, puede que yo no lo pueda leer tan fácil, o sea, no lo pueda identificar tan fácil que si está, digamos, aislado en un negativo, o sea, rodeado de pronto espacio en blanco. Entonces, ese tipo de cosas, pues, esas leyes de jerarquía creo que ayudan a que cuando yo esté diseñando algo, sepa hacia dónde, hacia dónde mirar, O hacia dónde mi usuario va a mirar. Ok. Eso, eso también está súper interesante. La verdad, esos tips están muy buenos, como dice, como dice Jack. Por aquí, por aquí teníamos, bueno, había una, había una discusión interesante entre Luis y Coderos, hablando del tema de los, de los captcha. creo que ahí poder dar una explicación muy interesante. Quería hablar de esta pregunta de Jair y es, y yo también te puedo ayudar a complementar en un momento dado y es, ¿en qué te basas para decidir si utilizar Bustra o alguna otra biblioteca o algunos controles como de Express? ¿Cómo decides cuál sería el más adecuado optimizar? Bueno, esta, esta respuesta es como, bueno, poniéndome mi camiseta de frontend, pues, porque digamos que hasta el diseño de la experiencia, yo digo cómo debería verse en cuanto a la tecnología que quiero usar, pues, normalmente se la dejo, pues, al developer frontend. pero en qué momento se decide, pues, pues, yo diría que el criterio más importante es que sea una herramienta conocida. Entonces, si la persona que la va a implementar, pues, conoce más de Bustra que de otra tecnología, pues, lo más sensato es que use Bustra, ¿no? Va a estar más familiarizado, va, pues, va a ser mucho más efectivo en eso. Otro criterio es obviamente entender las limitantes tecnológicas. Si de pronto para lo que yo estoy haciendo, de entrada entiendo que Bustra, y creo que puede que esto suene algo obvio, pero si entiendo que Bustra no me da lo que yo tengo, pues, tengo que ir a buscar otras soluciones. Si no las conozco, tengo que investigar, y creo que ese es un proceso de nunca acabado, o sea, tanto desarrolladores como diseñadores, creo que en todas las industrias, siempre hay que estar yendo a investigar, casi siempre resulta o en stack overflow o en algo, haciendo preguntas de, hey, gente, ¿qué puedo usar para esto? Y está bien, porque la comunidad está súper, muchas veces mucho más informada que uno de, de qué herramientas, pues, nuevas, porque obviamente, y las personas, digamos, que trabajan con este tema web, saben que en el tema de web, pues, como que todos los días sale un nuevo framework, una nueva herramienta, entonces, como que también hay mucha saturación de datos, entonces, pues, el criterio es que yo lo sepa manejar, el otro es que resuelva mis necesidades, y otro que a veces la gente no tiene en cuenta, pero es importante, es que haya algo que lo respalde, ya sea que lleva mucho tiempo al mercado, que tiene una comunidad grande, que tiene un gigante tecnológico detrás, ese tipo de cosas obviamente ayudan a que, pues, porque a veces, no sé, digamos, yo uso Bustra, porque sé que al corto plazo y hasta el largo plazo va a estar ahí, pero si mañana sale el nuevo reemplazo de Bustra, y en tres meses ya no está disponible, y yo tengo que sacar un nuevo release de mi producto, y todo está en esa nueva herramienta imaginaria, pues la embarré, entonces, hay también que hacer cuidadosos con las herramientas que se ocupan. Sí, no, total, total, yo creo que allí mencionaste unos puntos importantes, nosotros donde estoy trabajando actualmente, pasamos por un proceso de selección de liberidad hace muy poco, y definitivamente, ¿qué sabe la gente? es un factor súper, súper importante, a veces uno lo tiende a, a menospreciar, porque muchas veces uno busca lo más nuevo, y no necesariamente lo más nuevo, es lo que necesitas para el momento, entonces, ese conocimiento es súper importante, también hay que mirar un tema de costos, entonces, el tema de librería, sobre todo para temas de interfaz gráfica, hay como dos grandes frentes, un conjunto grande de librerías open source, y otro conjunto de librerías premium, y esas librerías premium suelen ser costosas, estamos hablando de 800, 900 dólares hacia arriba, y de ahí pueden llegar a costar mucho, pero con un factor muy importante que William mencionaba, y es todo el tema del soporte que hay detrás, una vez se monta en librerías de UI, que muere muy rápido, que no tiene soporte, documentación es actualizada, y empieza aún en un proceso súper complejo, y otra vez también, como decía William, pues también está en una sociedad al objetivo, si uno en esa librería encontró un control muy particular, que le va a ahorrar muchísimas horas de trabajo, y que no vas a tener que hacer desde cero, pues ahí ya tienes como una razón muy fuerte para hacerlo, ¿cierto? Esos temas, bueno, tenemos otras preguntas por aquí bien interesantes, hablemos un instante de accesibilidad, cuando nosotros, cuando yo estaba pensando en este live, lo que hice fue preguntarles a todos ustedes en redes sociales, qué opinaban del tema, qué preguntas les gustaría discutir, y una que me llamó mucho la atención, porque la solemos ignorar mucho, y es justamente el tema de diseñar para personas, no quiero decir con discapacidades, pero sí con capacidades diferentes, entonces, por ejemplo, personas que a lo mejor son daltónicas, y no distinguen bien los colores, o algún otro tipo de limitación, la pregunta es, qué cosas así muy sencillas uno puede hacer, como para ayudar a ese tipo de personas. Sí, pues, creo que sin querer hemos tocado muchas de las cosas importantes para la accesibilidad, pues, durante todo el live, obviamente una muy importante es el tema de los colores, del tema del contraste, el tema de las fuentes, de los tamaños, creo que había una pregunta que olvidé responder, qué era, cuál es el tamaño mínimo, pues, digamos que no hay un estándar así definido en la industria, pero se dice que 16 puntos debería ser el tamaño de los bloques de texto, obviamente pueden haber textos más pequeños, no sé, un copyright, cosas así, textos obviamente más grandes, titulares, bueno, pero 16 puntos es un buen tamaño. Volviendo al tema de la accesibilidad, bueno, digamos que ya hay guías, ya hay una guía, afortunadamente la W3C, ya tiene una guía que, si me permites compartir pantalla, se llama la Web Content Accessibility, bueno, los Web Content Accessibility Guidelines. Esto es básicamente, ¿qué dicen? Estos tienen 3 tipos de calificaciones, la A, AA y AAA. Obviamente, entre más A es porque estoy haciendo todo para que mi sitio sea súper, súper mega accesible. Entonces, estamos hablando de que muchos de estos, pues, de estas, digamos, de estos lineamientos o de estas guías, hablan de cómo tengo que manejar ciertos elementos. Entonces, pues, no voy a ir al detalle de cada uno, pero estamos hablando de elementos como, pues, videos, que digamos, para personas con discapacidad visual. Yo ayer tocaba este tema y me decían, pero bueno, la discapacidad visual, pues, ¿quién va a entrar a web? Entonces, pero no crean, hay mucha gente que usan estos screen readers, ¿cómo es que se llama? Bueno, estos lectores de pantalla. Entonces, digamos, si yo tengo, por ejemplo, un video y el video, todo el mensaje está en la parte visual y no tiene ningún tipo de audio o, pues, digamos, audio que me transmita ese tipo de información, pues, ahí estoy, digamos, pecando en accesibilidad. Pero, digamos que eso es un poquito más técnico. Ya en las cosas, digamos, del día a día que yo puedo hacer, pues, obviamente diseñar con buen contraste. En estos estándares de la, de W13, pues, por ejemplo, el tema del contraste es importante porque, de hecho, para tener la calificación AA, el contraste tiene que ser 4.5 a 1 para obtener la calificación triple A, tiene que ser 7 a 1, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir, pero cómo va a saber el contraste? Y aquí creo que una herramienta que olvidé mostrarles ahorita, pero me permite evaluar el contraste de dos colores. Volta, no sé si la puedas compartir con tus seguidores, Manu, pero básicamente este checker de contraste me permite, digamos, saber cuál es el contraste entre dos colores. Entonces, ya les digo, o sea, lo recomendado para que sea accesible es 4.5 a 1. Entonces, digamos, por ejemplo, en este caso, pues, este azul sobre ese blanco tiene un contraste muy bueno, pero si, digamos, yo me voy aquí de pronto por un gris, entonces, si ven que ya, pues, ah, bueno, de hecho, aquí el mismo sitio me bota los estándares de la WCAG, entonces AA no lo pasa ni siquiera y AAA, pues, obviamente menos para textos normales y para textos grandes. Entonces, yo aquí tengo que saber cómo hago el contraste. Esto, pues, obviamente aplica para textos, para legibilidad. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí ya pasa el AA, pero se queda, digamos, en el AAA. Entonces, digamos, esta herramienta es súper útil para evaluar el contraste de texto y fondo. Entonces, volviendo a este tema, pues, hay muchas técnicas, muchas cosas importantes, el tema del contraste, el tema de las fuentes, la legibilidad, los tamaños. Una cosa que se me viene a la mente es, por ejemplo, a todas las imágenes ponerles el texto, el atributo ALT, que este alternative, pues, me permite que en un lector de pantalla, pues, al menos el usuario sepa, ahí había un logo, ¿sí? Y no es como imagen desconocida o imagen 001, ¿sí? Entonces, esto es súper importante para personas, pues, no solo, pues, con discapacidad visual, sino de pronto con un visual reducida, ¿no? También tenemos que diseñar para personas que no escuchan bien. Ustedes van a decir, pero pues, si no escucha, pues, no tiene nada que ver. Pero si de pronto mi sitio está plagado de videos y los videos no tienen un caption o unos subtítulos asociados, pues, lo mismo. El mensaje no les van a llegar, se van a sentir, pues, discriminados y, pues, obviamente, esto es un problema, sobre todo, digamos, creo que en Europa ya hay una legislación que, más o menos obliga a cumplir aquí con los estándares AA. En Latinoamérica creo que el tema no, pues, desafortunadamente no está tan regulado, no. Creo que haya una ley que obligue a los sitios, pues, al menos grandes a cumplir estos estándares. Pero, si quieren, digamos, saber qué cositas hacer, pueden ir a esta guía, a estos guidelines de accesibilidad y ahí hay tips muy buenos. Buenísimo. Y la descontraste en color está muy buena. Me imagino los casos típicos donde hay que escoger algún color y hay un fondo y uno no sabe qué color escoger, ¿cierto? Exacto. exacto. Y a veces, digamos que uno cuando le dicen contraste, pues, uno piensa a veces en blanco y negro o, pues, digamos, en una escala de grises y uno dice, ay, no, pues, sí lo puedo ver, ¿verdad? Pero a veces yo tengo un color, un rojo y un azul y yo digo, no, pues, son muy diferentes, o sea, yo los veo muy diferentes, el rojo y el azul. Y no, no tienen muy en contraste un rojo y un azul y seguramente para un daltónico los va a ver iguales o, bueno, algún tipo de enfermedad visual puede que el contraste incluso sea aún peor. Entonces esa herramienta es muy buena cuando tenga dudas, o sea, no es obviamente cada vez que pongo un texto ir a validar, o sea, si yo pongo un texto negro sobre un fondo blanco, lo más probable es que el contraste, pues, sea, sea muy bueno. Pero si existe la duda, lo mejor es validar. Buenísimo, buenísimo. Vamos con algunas preguntas así rápidamente. Por aquí nos pregunta Guillermo, menús en los sistemas, mejor vertical o horizontal en el caso de una pantalla grande? Bueno, aquí, pues la pregunta pues tiene una trampita. El tema que nosotros tengamos una pantalla grande no significa que todos quienes vayan a consumir mi aplicativo o mi sitio tengan pantalla grande. Entonces eso hace parte de pensar en el usuario. Entonces si yo voy a diseñar de pronto, voy a poner los elementos del menú en el horizontal, pues tengo que saber qué pasa cuando es una pantalla pequeña. Obviamente aquí entra el tema del response y creo que la pregunta no va por ese lado. La respuesta de pronto no es la que esperas, pero depende, depende el caso. Obviamente hay casos en el que de pronto la cantidad de elementos me funciona mucho más apilándolos. Entonces cuando esos menús que están en modo digamos vertical funcionan mucho mejor que cuando yo tengo por ejemplo en un sitio web que pueden ser cuatro o cinco secciones, pues si yo los pongo en este lado pierdo toda esa columna, o sea pierdo todo este real estate que queda debajo. Entonces es una pérdida de espacio súper importante para el sitio. Entonces en ese caso obviamente se manda arriba. Pero si yo tengo un menú así súper largo, por ejemplo lo que estaba mostrando ahorita de la guía de accesibilidad, por ejemplo todos los contenidos, toda esa tabla de contenidos son links finalmente. Y si yo los pusiera digamos uno al lado del otro, pues sé que este es el ejemplo más obvio y más tonto, pero se dan cuenta que depende. O sea de hecho aquí hay dos tipos de navegaciones. Por ejemplo esto de contenido y filtros. Bueno, sin decir de que este sitio sea el más, el de mejor usabilidad. Digamos aquí en este caso es un ejemplo de cómo funciona en horizontal porque son poquitos elementos y cómo tiene que funcionar en vertical porque son muchos más elementos. Entonces depende, depende la cantidad de elementos que yo tenga, si me sobra mucho espacio, si el sitio es dinámico, de pronto no siempre van a ser los mismos cuatro elementos, de pronto van a ser a veces cinco, a veces diez. Entonces tengo que pensar en todos esos, pero ambos son válidos, ambos son relevantes dependiendo del contexto. Súper, buenísimo. Por aquí Will nos decía, no sabía de eso en la mirada de las personas, por aquí Jack nos dice excelentes tips. Pregunta así, súper rápida, concreta. ¿Alguna herramienta para monitorizar mi sitio? Y en base a eso detectar partes con más usabilidad para el usuario, que me ayuden a tomar decisiones. Bueno, pues hay unas herramientas bien específicas. De hecho, hay unas que se encargan de hacer estos mapas de calor. Hay unas gratuitas, hay unas pagas. La verdad, ahorita me corcharon con los nombres, pero pues lo pueden buscar como mapa de calor website. Hay muchos servicios o hay tracking website, hay servicios que ofrecen, o sea, páginas, pues empresas que ofrecen ese servicio para mi sitio web. Ya les digo, obviamente las pagas, pues son mucho más pro, tienen más gente, bueno, es más chévere. Pero digamos una gratuita que me puede ayudar a entender el tema. Obviamente hay que esforzarse un poquito más por entender la data, pero es Analytics. Google Analytics, pues finalmente me da muchos datos relevantes de la gente a qué secciones está entrando, ¿no? Eso puede que no me dé la información que me daría un mapa de calor, pero al menos me da, me da a entender, por ejemplo, datos como si el call to action al que yo quiero que le den click, le están dando click. O si la gente se me está yendo después de 3 segundos de estar a mi sitio, hay algo mal. O sea, o no les está cargando o tengo algo muy, muy mal para que la gente se me vaya a los 3 segundos. Entonces tengo que todos esos datos de cuánto tiempo dura la gente en mi página después de esta primera, después de este homepage a cuál van, a la que yo quiero que vayan o están dando click por darle click. Entonces a mí Analytics me parece que da datos y muy importantes. Lo bacano de Analytics es que siempre se está evolucionando, reinventando. Entonces cada vez meten cosas nuevas. De hecho, yo me quedé en lo del código. Estoy aquí un insertar el código y ya, pero pues ahorita hay una cosa de píxeles y bueno, hay un tema ahí súper bacano. Hay un par de herramientas que yo he utilizado antes. Una se llama HotJorn. Es HotJorn, sí, esa. Y hay otra que estamos utilizando actualmente que se llama MouseFlow. Entonces incluso, dependiendo obviamente del plan que uno pague, incluso tienes grabaciones. O sea, tú ves lo que el usuario hace. O sea, tú ves que se paró aquí, luego ves que bajo acá, luego digito este texto y también tendrás los mapas de calor y todo lo demás. Por aquí hay una pregunta de Leonardo. Es una diatriba interesante. Los diseños complejos tienden a ser poco usables para personas con dificultades visuales. ¿Has tenido alguna experiencia con temas de accesibilidad a su diseño? Me imagino yo que la pregunta de Leonardo es, ¿has tenido escenarios, has tenido que de pronto sacrificar diseño por accesibilidad? Creo que por ahí es que va la pregunta. Bueno, pues un ejemplo puntual en el que yo tenga que hacer un diseño, por ejemplo, que cumpla los estándares de las guías de accesibilidad, pues no lo he tenido. Creo que también tiene que ver porque en este lado del mundo como que no nos demandan esas exigencias. Me refiero a todas las calanones del gobierno hasta los clientes de nosotros y los usuarios. No hay una demanda. Pero digamos que también hay un principio de usabilidad y bueno, es casi filosófico porque tiene que ver con muchas otras cosas y es que menos es más. Entonces yo normalmente trato de hacer los diseños lo menos complejos posibles. O sea, a veces creo que incluso hay gente que llega a criticar como que lo ven poco creativo porque a veces lo más práctico es poner un texto negro en un fondo blanco y una línea que lo separe y ya. Hay mucha gente que dice, pero y los colores y los cositos y los bordes y el brillo y la sombra. Ese tipo de cosas distraen y a veces distraen de lo que yo realmente quiero que el usuario vea. Entonces a veces uno o pues en lo personal yo trato de hacer los diseños lo menos complejos posibles. Entonces pues no me enfrentaba a un caso en el que tenga que digamos recortar una funcionalidad por accesibilidad. Las he recortado por otros temas. Las he recortado porque, o sea, el mismo hecho de saturar la pantalla de cosas hace que el usuario no sepa, o sea, el usuario con full capacidad visual, no estoy hablando de accesibilidad para personas con capacidades diferentes, sino en general para un usuario normal una interfaz saturada no funciona. Entonces a veces sí hemos tenido que recortar y ese ejercicio de recortar también se usa mucho, por ejemplo, en el responsive, ¿no? Sin que haya, o sea, sin que el de móvil vea menos que el de desktop. Es obvio que en esa pantalla caben menos cosas y si yo quiero que le den clic a contacto, tengo que quitar de pronto todo lo que distraiga de ese botón. Entonces sí he tenido que cortar, no por accesibilidad puntualmente, pero sí a veces ha tocado cortar cosas. Súper. Por aquí Johnny nos pregunta, ¿tienes algún curso donde se pueda revisar? Johnny ya hablamos de eso hace un rato, entonces yo creo que espere que esté la grabacionista, si miras un poquito atrás ya hablamos del tema de los cursos. Por aquí un comentario de Jack, muchos de no sabemos nada de eso y nos pueden diseñar sin saberlo. Ok. Por aquí ya él nos da las gracias por la respuesta y creo que vamos con un par de preguntas ya para ir cerrando. Ya habíamos dicho antes que es normal que existan muchos escenarios donde no existe una persona dedicada para esos temas en los proyectos. O sea, muchas veces los desarrolladores tenemos que empezar a generar esa conciencia de que ese rol se necesita, o por lo menos eso es lo que yo hago en proyectos donde no veo el rol. Entonces, digamos que en algunos casos no se subsana, de pronto se contrata un freelance, esa persona le ayuda a diseñar la guía, diseñar los colores, hace las interfaces y por ahí no mitiga. En algunos casos eso no ocurre, ¿cierto? Y la alternativa muchas veces es comprar una plantilla en internet o bajarse una gratuita o por ahí piratearla. ¿Qué opinas acerca puntualmente de ese tema de las plantillas? Es como una práctica muy común. Pues uno la ve muchísimo. No solo en aplicaciones, sino también en sitios web. Sí, de hecho, bueno, el tema de las plantillas, pues por sí solo no es malo, pero yo diría que no es, pues no es una buena solución a muchas cosas. ¿Por qué? Pasa que a veces la plantilla me soluciona uno de los aspectos, pues de muchos que hay que tener en cuenta y es el tema de pronto de que se vea bonito, ¿sí? De que sea atractivo visualmente. Normalmente, pues hay plantillas feas evidentemente y la gente las escoge y las paga y bueno, eso es otra cosa. Pero normalmente las plantillas, pues han sido hechas seguramente por un diseñador, ha tenido el cuidado suficiente para ajustar los colores, combinar, bueno. Entonces las plantillas me solucionan ese, pero se corren varios riesgos. Uno de los riesgos, pues más obvios es que no va a cumplir de pronto las necesidades puntuales de mi, de mi necesidad. Entonces mucha gente pasa que hay una de esas plantillas multiusos que dice úsela en cualquier industria y de pronto usa, no sé, el color azul y yo estoy diseñando para un restaurante y no me importa. Digamos, el restaurante aún no tiene marca y bueno, entonces de pronto el azul no me transmite lo que yo quería transmitir. Ahora, muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pero las plantillas permiten cambiar colores y es ahí donde está como otra de las trampas. Cuando yo empiezo a manipular esa paleta de colores, es probable que, pues como decimos acá en Colombia, no la tiramos, o sea, nos tiramos la plantilla porque pues sí, o sea, él tenía una meticulosamente cuidado la combinación de azules y yo un momento a otro mete un morado y un rojo y eso ya no se ve bien. Entonces ahí nos tiramos la plantilla al menos en muchos aspectos visuales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo otro es que corremos el riesgo de que sea un sitio genérico, porque digamos la plantilla puede que la esté usando uno, dos o mil negocios más y mi sitio se va a ver como un sitio genérico, como un sitio que pues ante muchos usuarios de pronto, por ejemplo, si es un e-commerce no me va a dar confianza, porque a mí no me da confianza de pronto un sitio que tenga todo lo de CENCART marcado por todos lados o cualquier tipo de plantilla o sea. Entonces hay que tener cuidado con eso. Me soluciona algún problema. De hecho, pues yo las uso a veces, no? Pues a veces de punto de partida cuando es un proyecto pequeño, de pronto que no existen los fondos suficientes, porque también entendamos eso, las plantillas también ayudan mucho en cuanto a tiempo, a desarrollo, o sea, son una solución genial, pero pues yo digo, metales un poquito la mano, maquíllela si el proyecto es pequeño, es de bajo impacto, de pronto no se le estoy haciendo el sitio, el restaurante a mi tía, pues no está mal usar una plantilla, pero si le estoy haciendo el sitio a McDonald's Colombia, pues tal vez no sea una buena idea. Total, total. Listo, Wilmer. Y. Una pregunta, un par de preguntas finales, de nuevo, frente a ese, ese tema de, de, de uno creer que no tener esa, esa habilidad para hacer cosas bonitas, eso, cómo, cómo se forja ese criterio, o sea, eso es algo que, que se aprende, o eso es algo que es talento, o cómo, cómo, porque uno ve por lo general la gente que es muy buena para esos temas, desde chiquitos, dibujan, y son los que pintan, y te tienen el canvas ahí, entonces, o sea, se aprende, se nace con esa habilidad para hacer cosas bonitas, agradables, o cómo funciona eso en tu experiencia. No, pues definitivamente es una mezcla, pero si me preguntaras un porcentaje, yo diría que es un 80, 85 por ciento, pues disciplina, dedicación, y el otro 15 o 20 por ciento es, es talento, porque pues, y el talento no es tanto porque, pues uno destaque por encima de otro, sino que, pues lo que tú dices, o sea, si uno desde pequeño le gustó dibujar, y le gustó usar los colores, y pintar, y el tema artístico, seguramente uno se va a ir yendo como por esa rama de estudio, y seguramente, pues va a tener mejores bases que si alguien, no sé, dedicaba el código, lo obligan a los 16 años a estudiar diseño gráfico, y seguramente no lo va a hacer con la misma pasión, entonces, es una mezcla, pero también es súper importante estar aprendiendo, sobre todo con este tema de UX, porque hay que tener en cuenta que de pronto el tema de saber combinar colores, de dibujar bonito, pues es una cosa, pero el tema de entender al usuario y de toda esta ciencia que hay detrás, es, yo creo que es un 90 por ciento conocimiento, o sea, no hay nada de creativo en, en saber que un call to action tiene que ser un botón más grande que los demás, ¿sí? Eso es algo que se aprende, eso es algo que se lee, eso es algo que se entiende, seguramente si tú pones a un diseñador gráfico que solo se haya enfocado, no sé, de pronto en, en diseño editorial y lo pones de un momento a hacer, a hacer web, pues puede que algunas cosas, pues vengan de, pues de la mano, pero también va a haber otras cosas que va a desconocer por completo y va a cometer los mismos errores que el diseñador que nunca ha podido dibujar un palito, o sea, ¿sabes? es como que es, es, tiene mucho que ver con la teoría, sobre todo este tema de user experience, y el de diseño gráfico, sí, también, obvio, hay algo, hay algo de talento, de creatividad, pero, pero también es un, es importante aprender, se puede seguir aprendiendo, ¿no? sí, claro, o sea, si uno se forma, si uno aprende, si uno estudia, mejora muchísimo en el estudio, sí, no, total, total, no, buenísimo, buenísimo, Wilmer, pues yo creo que ya nos vamos a estar al final del live, eh, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Dónde te seguimos? ¿Qué, qué? Pues te diré que yo no soy tan activo en, en redes sociales, eh, soy, fallé como millennial, creo, porque no, pues tengo un, pero, pues, o sea, tengo mis redes, pero pues son como, pues, personales y publico como cada año, entonces, digamos que en la parte de comunicación de todas estas cosas, pues no, no me van a encontrar, entonces, pues ahí, ahí lamento decepcionarlos, pero no, no soy tan activo en, en redes sociales, eh, pues espero, digamos, no sé, otra próxima oportunidad de pronto en tu canal de, pues hacer alguna otra cosa, no sé, tal vez sea la próxima vez que puedan saber de mí, pero, no, buenísimo, buenísimo, haberte tenido, la verdad es que quedan varios temas en el tintero, seguir profundizando en esto, hubo, hubo, hubo claramente un interés en el tema de las librerías, eh, por ahí sale la palabra arquitectura, la información de la que no hablamos, entonces, ¿no? O sea, las puertas del, del canal están abiertas, te agradecemos muchísimo que nos haya regalarse, este miércoles en la noche, para aprender de sus temas que a todos nos cuestan, y, y, y nada, estamos en contacto, a ustedes muchísimas gracias también por conectarse, si me pueden dejar algún tipo de comentarios, este tipo de live les gustó, me gustaría saberlo, como pueden ver es un, va un poquito diferente a la línea de video que hacemos en el canal, pero, pero lo quise traer a colación, porque es un tema donde hay retos, y muchas veces, como les comentaba a algunos en la lista de correo, todo entra por los ojos, y muchas veces, el código puede ser muy bueno, la arquitectura puede ser genial, pero si usas capas, si usas microservicios, eso no importa, si la interfaz gráfica no cumple unos requerimientos mínimos, de usabilidad, de que, de que, de que funcione bien, de que, de retroalimentación apropiada, entonces, por eso este tema se vuelve tan crítico, y se vuelve tan importante, y muchas veces el éxito de los proyectos está, muchas veces está en eso, muchas veces la percepción de valor de un proyecto, ni siquiera está en lo que hace por detrás, sino en lo que se presenta de cara al usuario, ¿qué opinas de eso, Luis? No, sí, pues, total, es, es como una mezcla de todo, o sea, finalmente, a veces como que se ha, se ha entendido mal, el tema de tecnología, y se, se ha como enfocado en una sola rama, y, y aquí intervienen muchas otras cosas, o sea, aquí interviene, aunque no lo crean, pues, interviene la psicología, interviene, intervienen muchas otras ramas que, pues, me ayudan a entender, y a hacer un buen producto, o sea, detrás de, de todos esos gigantes tecnológicos, o de todos esos productos que usan, hay un montón de cosas, súper importantes. Sí, total, total, entonces, de nuevo, Wilmer, de verdad, muchísimas gracias, a todos ustedes, gracias por conectarte, quienes, quienes están viendo el video diferido, pues, los espero también en la caja de comentarios, y nos vemos entonces, yo creo que el próximo mes, en un próximo live, hasta pronto, que tengan feliz noche. Gracias. 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 Gracias.